Esto es todo una maniobra, es una maniobra que están haciendo en contra de la UGT y están utilizando a los trabajadores de Obimasa como rehenes y no lo vamos a consentir. Es absolutamente falso que haya nada en el convenio que contravenga ninguna ley, todo mentira, mentira. Hemos visto en algunos medios que ponían no sé qué de 37 horas y media, mentira. El boletín oficial de la ciudad en 2018 dijo que la jornada de la ciudad era de 35 horas. Los pluses, los mismos que tienen Obimasa y Angevicesa, que han sido informados por los mismos técnicos, los mismos técnicos que allí decían que no había problema, aquí encuentra el problema. Y ya lo último que se han inventado no sé qué de la reclasificación, que es ilegal la reclasificación. Pero mentira, mentira, más mentira todavía. Ellos constantemente te van diciendo, te van dando plazo, mañana va a estar el informe, mañana va a estar el jueves, el jueves es el lunes, el lunes es el martes, que no sabemos.